Música Los candidatos del partido y de la alianza tienen todas las condiciones de un buen jugador de baloncesto saben encestar los puntos, pasan la pelota correctamente, buscan el rebote y como todos jugamos en equipo, vamos a garantizarnos una victoria pero en mayo el país tiene que decidir en el orden senatorial si nosotros seguimos en la cancha con un jugador que sigue encestando o buscamos a un griego que no va al rebote, que no encesta la pelota y que no merece ser ganador yo no tengo dudas que en el ámbito senatorial los mocanos y las mocanas sabremos darle una vela a los candidatos de la oposición redigiendo al compañero Carlos Gómez pero también pero también para definir la candidatura presidencial nosotros tenemos en el compañero Luis Abinader un candidato que encesta la pelota que busca los rebotes y que tiene las calidades y las competencias del lugar en el otro escenario tenemos un jugador que ya ha jugado muchos juegos que no encesta la pelota que no busca los rebotes y por vía de consecuencia su equipo no va a ganar por eso compañeros y compañeras en febrero vamos a derrotar en mayo vamos a derrotar y agradezco profundamente la invitación de Rafa porque en la unidad está la clave de la victoria esta tarde con nuestra presencia venir aquí en este maravilloso acto pero debo decirle de corazón que gracias a ustedes por venir y dar esta muestra de solidaridad y de apoyo el movimiento mi familia con el cambio es un movimiento del partido revolucionario moderno que nos han distinguido con dirigir a nivel nacional es un movimiento de índole electoral llevando al mensaje de que la obligación de votar y votar bien es de toda la familia y por eso hemos crecido tanto a nivel nacional y básicamente demuestra la concentración lo que hemos crecido aquí en la provincia de Payá que ya estamos acercándonos a 30 mil miembros del movimiento de mi familia con el cambio en la provincia de Payá de Payá ... ... ... ... ... ... ... Gracias.